Día 1, las 4.39, ya vamos llegando, Sean The Quarters, día 1 de gimnasio de la temporada nueva, Highlights 3.0, vamos a ver cómo nos va, vamos, vamos, hablamos un ratito, como payas hemos llegado. Ahora sí, ahora sí, vamos para que llegue los muchachos, no puedo esperar a empezar, a empezar. Sí, yo, café, un poquito de café, let's go, y qué es eso, Raúl? Este es el café de suero, igual, es de proteína, proteína, café, y aceite de todo, wow, pero un level up de verdad, le quita el trabajo a este señor. El proceso, bien, el primer ejercicio lo vamos a hacer hoy, el seguro, se va a comenzar a bajar con 10 años, la sociedad del ámbito, dice, aquí está, no lo van a hacer, no lo van a hacer, no lo van a hacer, no lo van a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 3.0. ¿Cómo te sientes? Oye, mi hermano. ¿Te levantaste? Esto va a ser un momento. Oye, mi hermano. ¡Alto, compañeros! ¡Alto, compañeros! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Aquí es! Vamos a ir bajando, ¿ok? La distancia. Comiencen de atrás. Comiencen de atrás. Entonces, vamos a ir regulando. Depende de la posibilidad de él. Uno, dos, tres, uno. Cierra tu pisado y un poco más cadera hacia atrás. Ok, vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, uno. Uno, cuatro, 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 seis, ocho, nueve, 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 nueve. En el viernes terminamos el día 1. Vamos a hablar con él. ¿Cómo os sentís el mercado del día 1? No me fue el micrófono. No, bien. Yo lo vi bien. Lo sentí a los muchachos bastante enfocados, bastante conectados, prestando atención sobre de todo, y con personas que les imponen respeto, entonces no tienen de otra que escuchar, bien ahí. Por cierto, buen día uno, seguimos, ahí la estripó y no, ahí es todo.